Música Bienvenidos a su clase de química, el día de hoy vamos a ver el tema de tópicos selectos Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñanos Vamos a hablar el día de hoy sobre las propiedades y características de las sustancias químicas que son los tópicos selectos y que sería la última clase de esta materia Entonces, aquí nos dice que la producción, almacenamiento y transporte de sustancias químicas está presente en la vida diaria del país Así es, ciertos reactivos están en nuestra vida cotidiana Pero también los elementos químicos los tenemos en nuestro entorno Desde que nacemos, incluso pasamos por un proceso biológico y químico Entonces, pues esto nos acompaña en casi toda nuestra vida Entonces, por el cual es importante conocer todas estas sustancias químicas que algunos nos van a ayudar para nuestra vida Entonces, prácticamente no hay un sector productivo donde no se utilice pero también donde no haya ocurrido accidentes con graves consecuencias Entonces, a través de los años, en sus descubrimientos de diferentes materiales químicos pues vamos viendo una serie de reacciones y muchas veces, pues en las empresas, pues vemos accidentes que ocurren por el mal manejo o el no tener las medidas adecuadas para la manipulación de estos reactivos Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto Entonces, aquí tenemos eventos como el ocurrido en Bopan, en India en diciembre de 1984, con más de 600 mil personas afectadas que han implicado un doloroso aprendizaje para desarrollar mejores prácticas Entonces, a través de esas fallas o errores pues vamos tratando de no volverlas a que se vuelvan a cometer También tenemos el más actual, la explosión que hubo en el puerto de Beirut, en el Líbano donde se almacenaba nitrato de amonio Entonces, había un barco llamado MD Roussus y había zarpado de Batumi en Georgia a finales de septiembre de 2013 y se encontraba en Beirut con cargamento de nitrato de amonio que estaba almacenado y por el mal manejo que se dio este, pues ocurrió ese accidente Ahora, también tenemos como ejemplo el desastre de Chernobyl en 1986 que sigue siendo el accidente nuclear más mortal del mundo y que pues aún así, todavía hoy en día pues se llega a ser una zona radioactiva Entonces, las sustancias químicas peligrosas son aquellas sustancias que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de un riesgo para la salud de inflamabilidad, de reactividad o peligros especiales y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones Pero aún así, esto en el ambiente pues llega a afectar a todo el ecosistema no solamente a los animales, sino también a las plantas Entonces, así lo explica el Centro Nacional de Desastres de México en su documento Guía Práctica sobre Riesgos Químicos en el cual detalla sobre las propiedades y características de las sustancias que todo trabajador debe conocer Entonces, aquí como ustedes que están estudiando ingeniería como ingeniería industrial pues deben de conocer todo este tipo de riesgos sobre todo el manejo sobre algunos reactivos químicos para evitar ese tipo de accidentes y que pues puedan perjudicar a la salud humana Entonces, dentro de todo esto pues tenemos propiedades físicas y químicas de las sustancias como la densidad que es la relación de masa por unidad de volumen de una sustancia determinada También tenemos el estado físico que es el estado en que se presenta en la naturaleza una sustancia Dicho estado puede ser sólido, líquido o gaseoso Y tenemos el límite superior de inflamabilidad Es la concentración máxima de cualquier vapor o gas Es en cierto porcentaje por volumen de aire que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente en la temperatura del ambiente Y como siguiente tenemos el límite inferior de inflamabilidad que es la concentración mínima de cualquier vapor o gas que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente en la temperatura ambiente Tenemos el peso molecular que es la rama de una sustancia expresada de gramos sobre mol La siguiente, tenemos el potencial de hidrógeno que es la concentración de iones de hidróneo que representa la acidez o alcalinidad de una sustancia Tenemos como siguiente el porcentaje de volatilidad que es la proporción de volumen de una sustancia química peligrosa que se evapora a 21 grados centígrados Entonces, si se dan cuenta pues debemos de conocer cuáles son las propiedades de estas sustancias para poder manipularlas ya que algunas son volátiles muy inflamables y debemos de tener cuidado con ese tipo de sustancias o reactivos químicos Bueno, tenemos la siguiente que es la presión de vapor que es la presión ejercida por un vapor saturado sobre un propio líquido de un recipiente cerrado Es de 1.03 kilogramos sobre centímetro cuadrado y a 21 grados centígrados Como siguiente tenemos la solubilidad en agua que es la propiedad de algunas sustancias químicas para disolverse en agua Tenemos la temperatura de autoinmisión que es la temperatura mínima a la que una sustancia química entra en combustión en ausencia de chispa o llama y como siguiente tenemos la temperatura mínima a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica cuando esto ocurre el líquido pasa a la fase de vapor y tenemos la temperatura de fusión que es la temperatura a la cual una sustancia sólida cambia de estado y se convierte en líquida Tenemos también la temperatura de inflamación que es la temperatura mínima a la cual los materiales combustibles o inflamables desprenden una cantidad suficiente de vapores para formar una mezcla inflamable lo cual se enciende aplicando en fuentes de ignición pero que no es suficiente para sostener una combustión y tenemos la velocidad de evaporación que es el cambio de estado por presión o temperatura y de una sustancia líquida o sólida a la fase de vapor por un determinado tiempo El valor de esta velocidad va a tener como base el de la sustancia de referencia Entonces pues en una empresa pues depende si por ejemplo manejan o congelan hortalizas o frutas pues vamos a encontrar que muchos utilizan diferentes sustancias para el manejo de estos alimentos en el cual pues si no se tiene un buen control pues pueden llegar a ser perjudiciales o causar algún accidente Entonces ahora tenemos las características de las sustancias químicas peligrosas Entonces como primero pues es que presentan inflamabilidad y es la medida de la facilidad que presenta un gas líquido o sólido para encenderse y de la rapidez con que una vez encendido se diseminarán sus llamas Cuanto más rápida sea la ignición más inflamable será el material Entonces los líquidos inflamables no son por sí mismos sino que los son debido a que su vapor es combustible Entonces hay dos propiedades físicas de los materiales que indican su inflamabilidad Uno pues es el punto de inflamación y el otro es la volatilidad Ahora vamos con el siguiente que es la corrosividad Estas son pues las sustancias químicas corrosivas que pueden quemar, irritar o destruir los tejidos vivos y materiales inorgánicos Entonces cuando se inhala o ingiere una sustancia corrosiva se ven afectados los tejidos del pulmón y del estómago Pero las empresas pues deben de tener regaderas o algún tipo de lavado para si la persona está en riesgo pues que ésta se puede enjuagar o lavarse Ahora tenemos los gases corrosivos que causan daño en el cuerpo debido al contacto con la piel y por inhalación Tenemos los líquidos corrosivos y se utilizan frecuentemente en el laboratorio y son en gran medida causa de lesiones corporales externas La siguiente tenemos sólidos corrosivos que producen lesiones retardadas debido a que los sólidos se disuelven fácilmente en la humedad de la piel y del aparato respiratorio Los efectos de los sólidos corrosivos dependen en gran medida de la duración del contacto es decir que tiempo permanecen en el cuerpo Y tenemos la reactividad que es la capacidad de las sustancias para por sí mismas detonar tener una descomposición explosiva o también producir un rápido y violento cambio químico Y la siguiente es la toxicidad que se define como la capacidad de una sustancia para producir daños en los tejidos vivos lesiones, enfermedad grave o en casos extremos los que puede causar la muerte Entonces cuando se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel Y tenemos la explosividad que es la capacidad de las sustancias químicas que provocan una liberación instantánea de presión, gas y calor Y que esto es ocasionado por un choque repentino, presión o alta temperatura Entonces debemos de conocer muy bien los signos en la medida por que se aplican sobre todo en las empresas que manejan algún tipo de reactivo Y tenemos las aplicaciones electroquímicas En este pues se aplica se aplica en el empleo de los procesos electroquímicos en cualquier tipo de aplicaciones industriales tales como síntesis de productos farmacéuticos nanotecnologías tratamientos de residuos recuperación de metales pesados y deposiciones metálicas entre otros Y una de las principales aplicaciones industriales de la tecnología electroquímica pues va a ser el tratamiento efectivo de las aguas residuales con una elevada concentración de compuestos orgánicos entre ellos el PSVS, el cianuro, fenoles, entre otros De esta manera pues las aguas residuales con compuestos orgánicos que provienen de las industrias químicas se han tratado como es el tratamiento biológico con o sin tratamiento químico previo En esta intervienen bacterias que pues ayudan a descomponer todos esos materiales orgánicos Tenemos también la incineración que si los productos se pueden recoger en estado sólido y tenemos también el entierro después de un tratamiento químico y algunas veces su almacenamiento Las ventajas de estos tratamientos biológicos son bien conocidas pero también sus limitaciones para altos valores de de que es la demanda química de oxígeno o en presencia de compuestos altamente tóxicos Entonces la posible presencia de compuestos inorgánicos tales como metales pesados pueden provocar un descenso en el número de bacterias Entonces pues debe haber un buen manejo para que esas bacterias puedan trabajar correctamente Y tenemos la degradación electroquímica que es la oxidación electroquímica directa o que puede ser indirecta también Y la electrocatálisis de aguas residuales peligrosas tienen varias ventajas comparadas con la incineración o el tratamiento biológico Entre ellas pues están el tratamiento electroquímico que se pueden utilizar en el tratamiento de residuos que son altamente tóxicos También tenemos el proceso que puede funcionar a temperaturas ambiente y presión ambiental Y la siguiente pues es una tecnología respetuosa con el medio ambiente porque solamente usa electricidad Entonces el consumo energético depende de la demanda química de oxígeno El tratamiento electroquímico se puede parar simplemente pagando la fuente de energía que son de bajos costos y que es una tecnología segura y eficiente Entonces la tecnología electroquímica se usa actualmente para la degradación de PSVS producción in situ de cloro la generación de ozono destrucción de cianuro y nitritos la purificación de aguas residuales usando agentes oxidantes y en general como un método para la reducción de la demanda química de oxígeno de cualquier fluente También la eliminación de fenol y eliminación de tensioactivos y tintes o colorantes Entonces que todos estos pues llegan a dañar el medio ambiente pero se pueden corregir con la electroquímica Entonces como bien saben pues la electroquímica pues puede influir en varios factores con los diferentes reactivos químicos Entonces se trata de recuperar un poco de eso o causar el menos o el menor impacto negativo al medio ambiente Muy bien Pues es todo por la clase de hoy Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la plataforma de Classroom Que pasen un buen día ¡Suscríbete al canal!